Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. Sí te pude ayudar. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura. Un programa en el que especialistas de los diversos museos de la Ciudad de México nos acompañan y nos invitan a visitar el espacio y a ver las actividades que ofrecen. El día de hoy nos acompaña la maestra Ingrid, la maestra Mitzi, ellas vienen del Templo Mayor. Bienvenidas, maestra, a su programa Caminando por la Cultura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos. Y pues para aquellos que no han visitado el centro de la ciudad o que ya fueron, pero van a regresar, tenemos un museo que se llama el Museo del Templo Mayor. Aquí nuestras invitadas nos van a platicar un poquito de la historia del museo y las exposiciones que tienen y en qué consiste realmente el Museo del Templo Mayor, maestras. Sí, justo los venimos a invitar hoy a las actividades que tenemos en el Museo del Templo Mayor, el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor, que es súper importante. Nosotros somos un museo de sitio y somos un espacio justamente donde difundimos a la gente todos los hallazgos que se han tenido en la zona arqueológica del Templo Mayor. Bueno, este museo abrió sus puertas en 1982 y se creó a raíz del hallazgo de la diosa Coyolxauqui, que se encontró en 1978 cuando trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban realizando trabajos de cableado y la encontraron. Entonces entra ahí el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo estaba el doctor Eduardo Matos Moctezuma y comienzan a excavar esta zona, descubren, comprueban que se encuentra ahí el Templo Mayor de Tenochtitlán, inician las excavaciones, inicia este proyecto y gracias al hallazgo de todas estas estructuras prehispánicas y de todas las piezas que se encontraron es que se crea el Museo de Sitio, el Museo del Templo Mayor. Sin duda desde la época, bueno desde el siglo pasado, de la década de los ochentas, ha habido muchos descubrimientos los cuales, ya mencionó usted, podrían encontrar y ver en exhibición en el Templo Mayor, obviamente dividido en diferentes salas, ¿verdad? ¿Cómo está la división de las exposiciones en el Templo Mayor, maestra Ingrid o Mitzin? Pues el Museo del Templo Mayor es un espacio que arquitectónicamente está hecha imagen y semejanza de lo que fue en aquel momento el Templo Mayor, es decir, vamos a encontrar de todo el lado sur cuatro salas correspondientes al dios Wichiloposli y del lado norte vamos a encontrar otras cuatro salas dedicadas al dios Trálogo, pero además vamos a encontrar en la parte de abajo dos espacios para exposiciones temporales, en esta ocasión estamos con la exposición Tetzawi, los presagios de la conquista de México y además vamos a encontrar como que es lo que principalmente la gente, que es la zona arqueológica y en la zona arqueológica vamos a encontrar una parte que es Plaza Gamio, en donde hay las muestras de los hallazgos más recientes. Qué mal maestra Michi. Bueno, comentando sobre esta exposición temporal, lo retamos a que busquen qué significa Tetzawi, es una palabra en náhuatl y bueno es una palabra muy interesante, les va a gustar ahora que encuentren qué es lo que significa y bueno, si no lo quieren buscar en internet pueden visitar el museo y ver la exposición que estará hasta por ahí de abril, terminando Semana Santa para que en estas vacaciones nos visiten, los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes nacionales y todos ustedes que nos están viendo, si tienen su credencial de estudiante, pues no pagan la entrada. También profesores no pagan la entrada, entonces es una ganga. Pues ahí está la oferta para una visita familiar, el fin de semana está el Templo Mayor y es muy fácil llegar al Templo Mayor porque hay vías de comunicación muy accesibles, estamos saliendo exactamente… Justamente saliendo del Metro Zócalo a un costado de la catedral, ahí está el museo, si vienen por Metrobús, la estación creo que es Argentina, justamente ahí está a unos pasos, el Metro Allende no está igual de cerca que Zócalo, pero también puedes llegar fácilmente. Y es una gran opción para maestros, ahí les ofrecen la oportunidad de ver cómo el museo puede servir como material o como apoyo didáctico para las clases de historia, por ejemplo, de geografía, puesto que muchas de las actividades que se desarrollan en el museo están basadas en los programas de estudio de educación básica, ¿no es así maestra? Claro, en realidad el espacio tiene las ventajas o las posibilidades de que el museo, tanto Templo Mayor como otros espacios museísticos, puede ser historia, pero también puedes ver geografía, hemos tenido maestros de arte que van con sus alumnos a dibujar, hemos tenido maestros de química porque cómo se ha logrado conservar estos objetos con tanto tiempo, entonces en realidad tenemos la ventaja de que el museo es un espacio multidisciplinario en donde en realidad no solamente vamos a aprender de historia, vamos a aprender de muchas, muchas, muchas cosas más y esa es una gran ventaja en realidad. Y sí, efectivamente el museo para los maestros es una superherramienta, es un gran espacio porque eso que vemos en papel, eso que son muchas letras, en el museo son piezas, son objetos que nos permiten entender mejor las cosas y no va a ser lo mismo, como lo platicábamos hace un momento, ver que había aquí quizás un adoratorio a tal deidad, ¿no? No es lo mismo verlo o leerlo que de repente estar frente a una escultura así enorme, con colores impresionantes, como toda esa experiencia es súper rica y es muy buena no solamente para niños sino para todo el público que nos quiera visitar y además un poco como en comercial, contarles que el museo no solamente tiene espacios temporales, también tenemos oferta de talleres y de conferencias y de obras de teatro y representaciones y las cuales son completamente gratuitas, entonces es completamente gratuito y son actividades muy bonitas, estamos cambiando constantemente las actividades, hay actividades que ya son parte de la oferta cultural del museo como Amox Prani o como la obra Corazón de Copil, pero hay otros que son los talleres principalmente que van cambiando en función de lo que estemos conmemorando, celebrando, ¿no? Apenas fueron los 42 años del hallazgo del monolito de la diosa Coyolchoqui, tuvimos una serie de actividades, vamos a tener por el día del niño, vamos a tener talleres de verano, pero además todo el equipo también de investigadores y curadores del museo generalmente realizan conferencias, que de eso Missy domina más el tema. Sin duda es un aprendizaje integral el que van a obtener si van al museo y como lo acaban de mencionar es para todo público, niños, adolescentes, adultos, maestros, alumnos, para todo mundo, ¿verdad? Yo sé que además de lo que acaban de mencionar, tienen actividades que a veces son muy especiales, ¿no? Sí, bueno, comentaban que tenían conferencias, ¿no? Supongo que también son como acuerdo a las fechas más importantes que vamos viviendo en nuestra sociedad mexicana. Y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me comentaban que tienen una conferencia muy interesante. Nos gustaría que nos platicaran un poco. Bueno, tenemos una conferencia y además una actividad que es didáctica, podríamos llamarla así, se llama Sueños y vocaciones femeninas, charla con las mujeres de Templo Mayor, en la que estamos invitando a las niñas de 12 a 16 años a que vengan a platicar con algunas de las especialistas que trabajamos en Templo Mayor, para que descubran las diferentes profesiones que pueden integrarse al trabajo de un museo, en este caso, para que puedan curiosar con nosotros, platicar, hacernos preguntas y que podamos platicarles sobre nuestra profesión, sobre nuestro trabajo y sobre qué es lo que nos apasiona de Templo Mayor. Es una actividad gratuita en la que se tienen que inscribir. Lo pueden hacer a través de nuestra página web, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, ahí hay una liga donde tienen que llenar un formulario o escanear el código QR. Y si tienen alguna duda, les pueden mandar mensaje directo, para que ustedes, si tienen alguna duda o algún problema a la hora de registrarse. Me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que sea la importancia de que no solamente las niñas vayan a esta conferencia, sino que también vayan acompañadas de sus papás? ¿Cuál es la importancia de que sea una actividad que no solamente vayan y lleven a la niña, sino que también los acompañen sus padres? Pues la verdad es que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que lo mencionábamos hace un momento. Es un proyecto diferente dentro de espacios como el Museo del Templo Mayor. Lo que buscamos acá es que las niñas puedan acercarse a profesiones que de repente no ubicamos tanto en un museo. Y la importancia de que los papás los acompañen es que al final como que nos han educado quizás para algunas profesiones particulares, ¿no? Que son igualmente valiosas, que claramente tienen que existir en esta sociedad. Pero cuando de repente tu hijo o tu hija te diga como, híjoles, es que a mí me gusta esto de estar rascando la tierra y no sé qué, y no sé qué. O a mí me gusta el arte, ¿no? De repente es como, ¡ay no! O sea, como que hay una especie de temor, ¿no? Yo soy psicóloga educativa y cuando mis papás les dije así, bueno, ¿qué creen? Voy a estudiar psicología educativa. Pues fue fuerte para ellos, ¿no? Yo iba a estudiar matemáticas y en realidad creo que esta es una oportunidad para que los papás se acerquen a estos espacios y vean que estas profesiones también tienen un lugar, ¿no? Que podemos encontrar trabajos maravillosos como los que ocupamos Michi y yo, ¿no? Como los de la museógrafa, la directora del museo, la restauradora, la arqueóloga, investigadora. Y creo que eso es súper valioso, que los papás, las mamás, los acompañen en este momento, ¿no? En donde las niñas pueden conectar con esas profesiones y que ojalá y puede ser creemos o apoyemos estas vocaciones, ¿no? Y saber que fuiste parte de ese momento, tanto para nosotros como para sus padres, seguramente será muy importante. Y no solamente estas profesiones tienen un lugar, sino que son muy necesarias en la formación de una sociedad, ¿no? La cultura, todos estos vestigios históricos, al final es una parte de nosotros. O sea, no porque sean de hace como muchísimo tiempo, quiere decir que sean ajenos a lo que somos hoy como sociedad. También a mí me parece muy bonito, me parece muy padre que las niñas tengan este acercamiento de esta forma al arte, a la cultura y que también los papás se permitan descubrir que sus hijas se pueden dedicar a algo más que no sean como las actividades comerciales o como que tan cotidianas. Claro. Qué padre. Entonces, los invitamos a que lleven a sus hijas y que los acompañen en esta conferencia. En esta conferencia, ¿actividad? Actividad. Actividad. Una actividad y que también se permitan conocer la importancia que tenemos las mujeres dentro de una sociedad. Sí, justo ahí me gustaría comentarles, parte de por qué es una actividad y por qué buscamos esta cercanía, es que en realidad, y es la parte que lo diferencia un poco de la conferencia, es que la conferencia de repente es el especialista de este lado y entonces todos los demás de aquel lado y entonces son un montón de gente ahí enfrente. Acá no, acá es la especialista con las niñas cara a cara. Entonces, así como estamos sentados nosotros cuatro, así van a estar sentadas una especialista, tres niñas, platicando qué haces, por qué lo haces, qué te gusta, qué es lo que has aprendido y entonces a partir de ahí, si las niñas tienen curiosidad como cómo se te ocurrió, cuándo pensaste, no sé qué, eso nos lo puedan preguntar así, enfrente, una a una, que justamente está Mitzi, estoy yo, está la directora del museo, la museógrafa, la restauradora, arqueólogas, investigadoras, tenemos muchísimas profesiones y eso es algo muy bonito, eso es algo, creemos que es una oportunidad interesante para ellas, un poco para que conozcan los horarios, es justo el domingo 8 de marzo, tenemos tres horarios, de 12 a 12.25, de 12.30 a 12.55 y de 1 a 1.25, es decir, no es que te sientes y te vas luego, luego, sino vas a tener 25 minutos para charlar cómodamente, muy en amigas, con las especialistas que formamos parte de este gran museo. Y también los papás, que a lo mejor como comentabas, si yo veo como que me gusta escarbar la tierra, a lo mejor los papás ven que a su hija le gusta estar escarbando la tierra o le gusta leer o tiene cierta inclinación a ciertas profesiones, entonces es una oportunidad para… y a lo mejor la niña ni siquiera conoce que existen estas ramas y que se puede dedicar a algo de este estilo, entonces es una oportunidad muy rica y muy bonita. Y qué padre, muchísimas gracias. Gracias. Sí, 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 sin duda el valor histórico de la mujer a través del tiempo ha dejado muchas inquietudes, y qué bueno que desde el ámbito internacional y los estados estén preocupando por estos programas con perspectiva de género, que viene por supuesto desde los programas educativos y desde las actividades que realizan en los museos de la Ciudad de México, vienen con esa orientación de resaltar la importancia de la mujer en la historia de la humanidad. Y pues es muy loable que hagan este tipo de actividades dentro del Museo del Templo Mayor, que la verdad es un espacio maravilloso, yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones ahí, y termina uno un poquito cansado, porque es bastante lo que hay que ver, lo que hay que observar y lo que hay que analizar, y que además pues es algo que personalmente les va a resultar… a mí me ha resultado personalmente sorprendente todo lo que hay ahí, ver al Caballero Águila, hay una de las alas que a veces nada más no lo cuentan en los libros de texto, verlo así de frente es algo impresionante. Entonces, reiteren la invitación a todo el público nuevamente para que visiten el Templo Mayor, no sólo este fin de semana que va a dar esa actividad, sino siempre, sobre todo aquellos que vienen del interior de la República, aquellos visitantes internacionales que llegan aquí a la Ciudad de México, que sepan que existe un espacio ahí en donde nada más hay 500 años de historia, 500 años de historia, más de 500 años de historia, y así más de 500 años de historia que pueden ver y observar, aprender de todo lo que hay ahí. Así es, bueno, la ciudad se fundó en 1325, los mexicas guiados por Huitzilopochtli en un mito fundacional, se establecen ahí para crear esta ciudad de Tenochtitlán. Ya lo dice el profesor Matos, es sólo un mito, en realidad ese evento donde el águila se posa sobre un opal, devorando una serpiente, pues es eso, un mito. Pero bueno, la ciudad ahí está, eso no es un mito, tienen que visitarla, ahí están los vestigios del Templo Mayor de los Mexicas, y lo más admirable para mí de este pueblo, es que en sólo 200 años lograron establecer un verdadero imperio, construcciones magníficas, piezas impecables de gran… verdaderas obras artísticas que ustedes pueden ver en el museo, lograron extender sus dominios, lograron conquistar pueblos, lograron tener una religión, una cosmovisión muy precisa, muy bien detallada en sólo 200 años, de 1325 a 1521, que es la caída, que precisamente el próximo año vamos a conmemorar la caída, la conquista que bueno, marcó el inicio de una nueva faceta de nuestra historia. Pero ese pasado mexique, ese pasado prehispánico que forma parte de todos los mexicanos, y por qué no también de la historia de la humanidad, pues está ahí esperándolos para que los visiten, ahí en el Centro Histórico, ya les comentó Ingrid, es muy sencillo llegar, y pues sí, mucha gente viene al Centro Histórico a hacer compras, de paseo, a comer, pero también pueden visitar este museo, esta zona arqueológica, y bueno, pues una de las ciudades con más museos del mundo, y pues no les cuesta, en realidad, no les cuesta mucho, todas, absolutamente todas nuestras actividades son gratuitas, también tenemos un cine club, para los que son amantes del cine, el cine club más antiguo del Centro Histórico, y pues los esperamos ahí con mucho gusto. Particularmente los esperamos, o las esperamos, en Sueños y Vocaciones Femeninas, Charla con las Mujeres del Templo Mayor, 8 de marzo, no olviden entrar a la página de Facebook, Instagram o Twitter, nos encuentran en Facebook como Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor, y en Instagram y Twitter, solamente como Museo del Templo Mayor, ahí van a encontrar el cartel, y la liga directa hacia el formulario, y hacia toda la semblanza, un poco, que les cuenta quiénes son las especialistas, para que tengan la oportunidad de elegir, con cuál les interesa más, a cuál se parecen más sus intereses, y ahí puedan elegir uno de los tres horarios que platicamos, y la especialista con la que quieran platicar. Perdón, y antes de iniciar esa actividad, a las 11 de la mañana tenemos una conferencia, una conferencia padrísima sobre los tiempos de Malitzin, que dictará el doctor Rodrigo Martínez Baracks, quien es especialista del INA, esta es entrada gratuita, es para toda la familia, y bueno, Malitzin, como saben, es una mujer que fue clave, en la conquista de México, una mujer muy inteligente, que sabía hablar varios idiomas, y bueno, pues no se la pierdan también, gratuita, entrada gratuita. Bueno, mientras hemos estado aquí charlando, ustedes podrán observar imágenes, atrás de nosotros, pues no se queden con la idea de esas imágenes, visítenlos y véanlos en vivo, todo lo que estamos proyectando aquí, ¿no? Este, pues algo más que quisieran agregar. Pues bueno, visiten nuestras redes sociales, ahí cada mes, bueno, las alimentamos todos los días, con las actividades que vamos teniendo, hay muchas conferencias, coloquios, y no crean que son aburridas, o sea, son especialistas a nivel mundial, incluso, mañana vamos a tener una conferencia, a las 10 de la mañana, con el doctor Leonardo López Luján, que bueno, mañana es sábado 29 de febrero, es un especialista, que es el director del proyecto Templo Mayor, él ha dictado conferencias en varias partes del mundo, forma parte del Colegio Nacional, entre otras instituciones, organismos, la conferencia va a estar súper interesante, porque nos va a hablar de esta exposición temporal, en el marco de la exposición temporal, este ciclo culmina hasta marzo, el 28 de marzo es el último sábado que se presenta, y también mañana hay un foro sobre arqueología cognitiva, a lo mejor los títulos de repente les suenan, y esto qué puede ser, pero bueno, los invito a que investiguen, y que vayan, todo gratuito. Sí, agradecerles muchísimo el espacio, la oportunidad, en verdad los esperamos en sueños y vocaciones femeninas, es una actividad diferente, no es una clásica conferencia, entonces creemos que es una muy buena oportunidad para las niñas, para los padres, pero además invitarlos a todas las actividades que tenemos, tenemos talleres, obras de teatro, presentaciones, tenemos, por ejemplo, apenas lo platicábamos, vamos a tener talleres de verano, esperenlos muy pronto, vamos a tener actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, con motivo del Día del Niño, por actividades no paramos. Excelente, algo que quisiera, bueno, sí más adelante. Bueno, nada más recordarles nuestros horarios, el Museo del Templo Mayor los espera, de martes a domingo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, los domingos la entrada es gratuita para todo mundo, bueno, visitantes nacionales, y entre semana, quienes tengan su credencial de estudiante, o quienes sean profesores, personas de la tercera edad con credencial, vigente o menores de 13 años, también pueden entrar de manera gratuita, traigan a sus papás, traigan a sus vecinos, a sus amigos, compartan todo lo que hacemos en Templo Mayor y llévenlos a conocerlos. Recuerden, un museo es un centro de aprendizaje en realidad, ya olvidémonos del estereotipo de que el museo era para gente culta, que el museo era para gente rica, los museos son centros de aprendizaje para todas las edades. Algo que quisieras agregar, Brenda, antes de que hagamos una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta para finalizar, ¿cuál creen que sea la importancia de que nuestros adolescentes, estudiantes de educación básica, conozcan su historia? ¿Cómo los va a ayudar a formarse como ciudadanos en este momento? Bueno, creo que sería importante que lo contestáramos a más. Lo primero que justo estamos trabajando en ello es el cuidado del patrimonio. Este patrimonio es de todos nosotros, es parte de nuestra historia y juntos debemos cuidarlo. Entonces, quien no conoce su pasado, quien no conoce su herencia cultural, pues no le interesa cuidarla. Entonces, podemos hacer aliados, podemos juntos, conociendo esa historia, sabemos un poco quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y lo hacemos nuestro y lo cuidamos. Con mayor conciencia. Con mayor conciencia, exacto. Yo creo que, en general, particularmente con adolescentes, la importancia de conocer el pasado, ya lo decía Mitzi con una frase que es muy común, muy usada, que es quien no conoce su pasado, tiende a repetirlo, es una frase súper sabia, es muy clara y, en realidad, no solamente el pasado como nacional, general, sino un poco quizás a partir de esto que es común, que es el Templo Mayor, quizás un poco a ir hacia atrás en cada uno de los espacios donde los chavos viven, ¿no? Y tener esta oportunidad de acercarte, de redescubrir, de repente vemos tantas cosas tan complejas, tan violentas y de repente entender quizás un poco cómo funcionaba tu ciudad, cómo funcionaban en otros momentos las personas y cómo también aprendían a solucionar conflictos, cómo aprendían a vivir y a existir y todas las habilidades, la tecnología, todo lo que pudieron haber desarrollado, creo que es súper importante. Sin duda, muy valiosa toda la información que nos han traído nuestras compañeras de aquí del Templo Mayor, les agradecemos mucho su presencia en este programa y las puertas están abiertas para cuando quieran venir nuevamente a difundir las bonitas activas que ofrece el Templo Mayor. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fraiser Bando 135. No nos podemos despedir sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, Director General de Educación Secundaria Técnica por las facilidades para la realización de este programa. Mi nombre es José Luis y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!